La casa de Carlos Darwin, 1859. Ya he olvidado si les he dicho el objeto de mi trabajo. Es para observar todo lo que se pueda conocer de historia natural y para ver hasta qué punto favorecen o contradicen la idea de que las especies son mutables o inmutables. Mis antiguos libros y cuadernos sobre las especies. Al fin se percibe un rayo de luz. Estoy casi convencido, aún en contra de mi primera opinión, de que las especies no son, y esto es como confesar un asesinato, inmutables. Las especies cambian. Se puede decir, metafóricamente hablando, que la selección natural es la búsqueda diaria y minuciosa de las más mínimas variaciones, rechazando las equivocadas y conservando y añadiendo las correctas, trabajando silenciosa e incansablemente para mejorar cada organismo en relación con sus condiciones de vida. No niego que se pueden hacer serias objeciones a la teoría del origen de las especies, las mutaciones y la selección natural. Si, como espero, mi teoría es aceptada con el tiempo, aún por los más incrédulos, será un gran adelanto para la ciencia. El tema me apasiona. Mis estudios empezaron hace 28 años, a bordo del Bickel. Desde que subí al barco, mi mente ha estado agitada bajo los efectos de un huracán de maravillas. Pienso en las islas Galápagos, con más interés que en ninguna otra parte del viaje. La historia natural de estas islas es muy curiosa y merece especial atención. Nunca soñé que unas islas separadas 50 o 60 millas entre sí, formadas por la misma clase de rocas y con un clima similar, podrían tener habitantes tan diferentes. Aquí hemos llegado por primera vez a la idea, en tiempo y espacio, de ese misterio de misterios, la aparición de nuevos seres sobre la Tierra. Gran cantidad de pruebas respecto a la teoría de la evolución se obtienen de fósiles, que son los restos o huellas de organismos que han vivido en la Tierra en un pasado remoto. Largos períodos de tiempo son difíciles de imaginar y más aún de entender. Pero es posible suponer la edad del universo usando cortos períodos de tiempo. Las pruebas indican el hecho de que el universo se formó hace aproximadamente 10 billones de años. ¿Pero qué significa esto? Este grano de arena en mi mano representa un año. Esta figura contiene un millón de granos de arena que representan un millón de años. Necesitaremos 10.000 figuras como esta para representar los 10 billones de años del universo. Podemos explicar la edad del universo a partir de las 24 horas del día. Cada hora representa 400 millones de años. Cada minuto, 7 millones de años. Y cada segundo, 120.000 años. Con el conocimiento actual adquirido gracias a la naturaleza, los experimentos y los fósiles, podemos ver la evolución como algo más que una simple teoría o suposición, como una posibilidad o una probabilidad. Podemos suponer con bastante certeza cómo fue la evolución del universo desde su principio. El universo comenzó como un átomo en el espacio vacío. Un átomo de inimaginable calor, densidad y tamaño. Un átomo de inimaginable calor, la gran explosión es una de las muchas propuestas para explicar el origen del universo. El descubrimiento reciente de restos de una onda de radio en el espacio de la primera explosión de la bola de fuego sostiene esta teoría. Durante billones de años el universo se enfrió, las presiones bajaron y los restos de materia se unieron hasta formar galaxias y dentro de las galaxias, estrellas. Son las 12 en punto hace 5 billones de años. El universo continuó expandiéndose gracias a la fuerza de la primera explosión y aún lo hace hoy de forma predecible. La Tierra en sus fases primitivas era como una gran caldera llena de materia hirviente con grandes explosiones. No había atmósfera como la conocemos hoy, solo había una tormenta gaseosa que se movía alrededor de la Tierra y en el espacio. Durante 100 millones de años la Tierra se enfrió, una frágil corteza empezó a formarse en su superficie, siempre amenazada por la lenta presión del interior. Terremotos, levantamientos de la corteza terrestre y volcanes la estremecieron. La materia arrojada por estos creó la atmósfera, probablemente de hidrógeno, metano, amoníaco y agua. Esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno libre. El oxígeno liberado por la actividad terrestre se combinaba con otros elementos al instante. A medida que se enfrió la Tierra, la temperatura descendió al punto de ebullición de agua. Esta se condensó y cayó en la superficie. Con periodos incesantes de lluvia, la corteza terrestre se enfrió y se fue formando la atmósfera con los elementos que se desprendieron de la explosión. La lluvia formó grandes lagunas que contenían partículas de la atmósfera, la tierra y el agua. Los rayos y la radiación del sol sobre las lagunas formaron lo que los doctores Miller y Uri llaman en su experimento la sopa caliente. En una gran botella, ellos simularon lo que suponen fue el primer ambiente y lo bombardearon con electricidad. La acción recíproca de la electricidad con las moléculas de amoníaco, metano e hidrógeno produjo azúcares y aminoácidos, los componentes de la vida. El experimento de la sopa caliente demostró que las moléculas que forman parte de la vida se pudieron haber formado de la primera atmósfera terrestre. En el agua había una acción recíproca esporádica entre las moléculas. Una de estas, tal vez una en billones, hizo posible una combinación de moléculas capaz de reproducirse, atrayendo o combinando otras materias en el ambiente. Luego de reproducirse, estas moléculas probablemente se rompieron. Este proceso se repitió innumerables veces sobre las tibias aguas de la tierra. El problema del origen de la vida ha sido la gran controversia para generaciones de teólogos, filósofos y biólogos. Muchos biólogos dicen que la vida empezó cuando se formó la primera célula. Sin embargo, si se define la vida como ellos lo hacen, algo que está en cambio constante, se reproduce, tiene un metabolismo, serían estas las primeras moléculas en la tierra. La vida, como la conocemos, tiene material genético en forma de DNA. Es el DNA lo que hace posible la reproducción de la información genética que pasa de generación en generación y perpetúa las especies. Se cree que el DNA o una molécula semejante se formó en este momento. Los incontables billones de moléculas en los océanos primitivos dependían de las sustancias disueltas en el agua para poder reproducirse. Fue en este momento cuando las moléculas cambiaban, se reproducían ni eran seleccionadas por un ambiente cambiante en que la evolución biológica empezó en sus niveles más primitivos. Han pasado 15 horas. Hace 3 billones 700 millones de años. El agua en las orillas del océano empezó a evaporarse dejando una delgada capa formada por una gran cantidad de moléculas. Las que quedaron protegidas dentro de esta capa se reprodujeron porque ésta les permitía la posibilidad de sobrevivir. Estas moléculas se podían alimentar con este residuo. Se supone que por mera casualidad, la materia en algunas moléculas sufrió mutación, haciendo posible la formación de moléculas semejantes a las proteínas. Algunas de estas proteínas atrajeron moléculas de grasa al formar una estructura o membrana. Esa membrana tenía el mismo propósito de la capa delgada, aumentar las posibilidades de supervivencia. Así se formaron las primeras células. Han pasado 3 billones 175 millones de años. Las moléculas en la célula continuaron recibiendo alimento a través de la membrana. Por toda la Tierra formaban billones de combinaciones y variaciones de moléculas diferentes dentro de las membranas. Muchas de estas moléculas se perdieron debido a la selección natural. Se cree que estas primeras células eran organismos semejantes a las bacterias. Existían en un ambiente sin oxígeno. A través de millones de años, evolucionaron haciendo posible las variaciones. Existe la teoría de que las células entraron en contacto con elementos procedentes de las rocas. Y por mutaciones se formaron nuevas combinaciones moleculares. Una de estas nuevas combinaciones es la molécula que da el color a las plantas, la clorofila. Esta puede tomar energía del sol y usarla en el proceso sintético. La atmósfera cambiante aumentó el impacto del sol sobre las células en el agua. La radiación hizo que las moléculas liberasen electrones. Las células con clorofila utilizaron los electrones para convertir el dióxido de carbono y agua en alimentos como el azúcar. Este proceso, fotosíntesis, aumentó las posibilidades de supervivencia de las células. Las primeras células capaces de llevar a cabo la fotosíntesis ya no tenían que depender exclusivamente de la piel, pues se alucinaría tarde o temprano. La fotosíntesis evitó que se extinguiese la vida. Han pasado 17 horas y 10 minutos. Hace 2 billones 853 millones de años. Las primeras bacterias que dieron paso a las células fotosintéticas y a otras bacterias fueron probablemente las precursoras de las células flageladas. Con la posibilidad del movimiento, las células flageladas ingirieron células fotosintéticas como alimento, beneficiándose del proceso de fotosíntesis sin que formase parte de su estructura. Es posible que estas células flageladas fuesen los primeros animales en la Tierra. Teorías recientes sugieren que estos primeros animales unicelulares, al ingerir los organismos fotosintéticos, pudieron haber revolucionado hasta lograr una relación provechosa con ellos. De esta relación luego pudieron haber surgido las plantas más desarrolladas. Como las primeras células fotosintéticas podían fabricar su propia comida, se multiplicaron con rapidez. Al multiplicarse cambiaron rápidamente el medio ambiente en que vivían, liberando grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera. Este oxígeno era vital para la mayor parte de los habitantes de la Tierra. Los organismos unicelulares se convertían en estructuras más compresas. Se cree que algunas células incorporaron células más pequeñas a su membrana y que otras, por accidente, chocaron y se combinaron en unidades simbióticas más grandes. En algún momento, mientras las primeras células se combinaban, comenzó a crearse la diferencia de sexo. Hasta ese momento la evolución dependía de las mutaciones. Pero cuando dos células se combinaron y unieron sus materiales genéticos, nuevas variedades de células se formaron. Ahora dos organismos se combinaban para formar un tercero. La nueva entidad heredó un juego de genes de cada padre. Este nuevo mecanismo aumentó las posibilidades de cambio evolutivo. El cambio producido por la combinación de dos células, ya sea por mutación o por reproducción sexual, y el consecuente enriquecimiento genético de la próxima generación, demostró ser provechoso en la sección natural. Han pasado dieciocho horas. Hace dos millones cuatrocientos cuarenta millones de años. Estas nuevas células formaron complejos multicelulares. Más ambientes afectaban su supervivencia. El exterior, el interior y el ambiente entre las células adyacentes dentro del complejo. Estos complejos estaban mucho mejor adaptados para sobrevivir, porque tenían una probabilidad mayor para ser naturalmente seleccionados. Las células dentro de los complejos se especializaron y diversificaron para llenar tres propósitos. Reproducción, movimiento y alimentación. Esta cooperación intercelular llevó gradualmente a la evolución de organismos multicelulares como el volvo. La vida solo existía en el ánimo. La tierra todavía estaba desierta. La subida y bajada de los niveles del océano creó lagunas y la taizó. Eran calor. El equilibrio químico del agua cambió y mató muchas de las células, desarrollando organismos multicelulares. Los escogidos por selección natural se adaptaron y reprodujeron en su nuevo ambiente. El agua en las lagunas se evaporó y dejó un depósito de células fotosintéticas y organismos multicelulares en la tierra. Los pocos que sobrevivieron al lento cambio del ambiente evolucionaron hasta llegar a ser organismos primitivos parecidos a las algas y el musgo. La adaptación al nuevo ambiente significó un gran paso en la evolución. El cambio del agua a la tierra a través de millones de años, rápidamente en términos evolutivos, se convirtió en plantas más complejas con mayor capacidad de adaptación. Han pasado 22 horas y 45 minutos. Hace 445 millones de años. Organismos primitivos parecidos a los escorpiones y arañas fueron los primeros en invadir la tierra después de las plantas. Los insectos fueron los próximos en evolucionar. Su corto ciclo de vida significaba muchas generaciones en poco tiempo. La gran posibilidad de variaciones genéticas, la estructura, la posibilidad de volar, el esqueleto exterior protector, las patas articuladas para desenvolverse en el ambiente, fueron las características que contribuyeron a su rápido desarrollo. Eran numéricamente muchos más que los de cualquier otra especie. Otros organismos multicelulares en los océanos se desarrollaron hasta llegar a ser los antecesores de los peces, y estos a su vez en los peces primitivos. Siguieron el mismo patrón evolutivo. De los océanos a las lagunas, y de ahí a la tierra, con las variaciones necesarias para adaptarse al ambiente. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en caminar por la tierra. Todavía dependían del agua, a la que regresaban a poner sus huevos gelatinosos. Esto les era perjudicial porque los huevos eran presa fácil de los otros animales acuáticos. Más de un millón de años más tarde, una rama de los anfibios, los reptiles, escapó de la dependencia del agua como ambiente de vida. Los huevos de los reptiles estaban cubiertos por una capa protectora dura, semejante al cuero. Los ponían en tierra firme, a salvo de los depredadores acuáticos. Este nuevo mecanismo reproductor les permitió emigrar a unas áreas hasta ahora deshabitadas. Han pasado 23 horas y 28 minutos. Hace 250 millones de años. El aumento de la población trajo problemas para los organismos individuales. La competencia dentro de las especies y los depredadores, además de las influencias del ambiente como el clima, redujeron las posibilidades de supervivencia para muchos. Los mamíferos evolucionaron por casualidad. Llevaban sus huevos en desarrollo dentro de sus cuerpos. La vulnerabilidad de los recién nacidos se compensaba con la capacidad de mantener estable la temperatura corporal y sobrevivir en condiciones climatológicas extremas. Se adaptaron con éxito a todos los ambientes. Más o menos a la misma vez, una rama de los reptiles evolucionó, transformándose en los pájaros. Hace 65 millones de años sucedió uno de los misterios más grandes de la ciencia evolutiva. Los dinosaurios, entre otros reptiles, habían ocupado las áreas ecológicas disponibles para ellos. Aire, tierra y agua. De momento y aparentemente a la vez, todos los dinosaurios en toda la tierra desaparecieron. Los fósiles cesaron abruptamente. Se han propuesto varias razones para explicar la extinción de los dinosaurios. Cambios violentos en el clima, epidemias y depredadores. Pero todavía hoy, ninguna tiene suficiente peso. Solo quedan 7 millones de los 10 millones de historia por explicar. Un antecesor remoto del Lemur actual. Se supone que fue el precursor del hombre. Ese bípedo erecto era un habitante de los árboles. La posición del pulgar le daba mayor control y precisión a sus movimientos. Los ojos, más cerca de la parte delantera de la cabeza, aumentaban el campo de visión. El cerebro, más desarrollado que nunca antes, trajo una diversidad de acciones y mayor coordinación. Los monos ampliaron rápidamente la capacidad de desarrollo de los primates. Homo primate, el homo sapio, se desarrolló paralelo a los monos. Se piensa que el hombre caminó en la tierra por primera vez hace un millón de años. En esa época, eran tal vez unos 200.000 en total. Rápidamente, en términos evolutivos, sobrepasó los retos y se enfrentó a ellos, sobreviviendo con una habilidad de adaptación sin precedente hasta entonces. Hace 25.000 años, la población humana era de 3 millones y medio. Eran criaturas que vivían, aparentemente de forma pacífica, en tribus, usando sólo los recursos indispensables para sobrevivir. El hombre dio un paso evolutivo que lo separó de las otras especies. Su cerebro llegó a ser el mecanismo más complejo del universo. Creó formas de comunicación simbólicas en el lenguaje y la palabra escrita. Inventó y dominó la tecnología. Se agrupó en culturas de millones de individuos. Y más tarde, en una gran familia global. El homo sapiens, una sola especie, ha cambiado el ritmo fijo de evolución. Ha alterado radicalmente su medio ambiente para que llene sus necesidades. El alto número de hombres, 3 billones y medio y aumentando con rapidez, son una gran exigencia para el ambiente, ya que cada generación trae nuevas necesidades para sus individuos. El poder del hombre sobre su ambiente es enorme. Hasta ahora lo han tratado como si creyese que se renueva a sí mismo de modo infinito e interminable. El choque surge no entre el hombre y su ambiente, sino entre el hombre y él mismo. La mente humana es el producto extraordinario de la evolución. Parece razonable asumir que continúa evolucionando. ¿Llegará a poder comprenderse? ¿A enfrentarse con éxito a los problemas que ha creado? ¿O es el hombre una de las especies en peligro? ¿Es cíclica la evolución del universo? ¿Se detendrá su expansión en los próximos 10 o 20 billones de años, como proponen algunos de los que creen en la teoría de la gran explosión? ¿Dará marcha atrás a su desarrollo para volver al lugar donde empezó todo, al átomo original? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?